¿Qué tal chicos? Bienvenidos a otra emisión de Bitácora de un Casalogros o lo que es lo mismo Bitácora de un Achievement Frontier. Mi nombre es Joaquín Duarte alias Sir Draven y para aquellos que todavía no saben quién demonios soy, bueno pues soy el poseedor actualmente del Gamerscore más grande, más, más, más grande en México y en prácticamente toda Latinoamérica. Así es, estoy a nadita de llegar al millón de puntos, así es, un millón de puntos. Y pues prácticamente esto se traduce en que he jugado entre comillas mil juegos al 100% y digo entre comillas porque pues obviamente he jugado más de mil juegos puesto que muchos de ellos no los dejo al 100%. Así que esos son mis prácticamente credenciales y les doy la más cordial bienvenida nuevamente a esta emisión, nueva emisión que es relativamente especial por muchas razones. La principal es obviamente por sentirme agradecido de su compañía. En segundo lugar es porque voy a compartir con ustedes una situación un tanto triste que me pasó recientemente, pero para que a ustedes también les sirva de experiencia. Y la principal razón por la que esta es una emisión muy especial es porque sí, regresaron los códigos de regalo. Así es, durante la transmisión voy a regalar varios códigos de Xbox Game Pass. Así que estén muy pendientes, muy pendientes a lo largo de esta transmisión que dura aproximadamente entre una hora y quince horas, tienen que estar ustedes apenas cierto, no son quince horas, no sé, no se vayan con la finta. Una hora aproximadamente, poquito más, nunca menos, porque ya saben, de repente me la paso, hable y hable y hable y el tiempo se le va como agua entre las manos. Pero durante esta voy a regalar varios códigos de Xbox Game Pass de un mes. Así que cualquiera, cualquiera que esté en estos momentos en el chat o en estos momentos o durante este directo tiene la oportunidad o tendrá la oportunidad de ganarse estos códigos porque la dinámica para ganarlos es demasiado, demasiado sencilla. Lo único que les voy a pedir de favor es que estén muy pendientes, muy pendientes durante esta transmisión y que obviamente me sigan en redes sociales. Si es posible, vayan a Twitter y búsquenme arroba SirDreven, así todo junto. Como mi Gamertag, aquí, como ustedes lo podrán ver en mi canal de Mixer, nada más que quitenle el guión bajo SirDreven y ahí me podrán encontrar en Twitter. Esta no es una condición, nada más los estoy invitando cordialmente, amablemente, para que vayan y me sigan en redes sociales por muchas razones también, principalmente porque en mis redes sociales es donde aviso justamente de la hora, el día y qué voy a regalar durante mis streams. Así que estén muy pendientes de ello y para esto necesitan seguirme en, repito, mis redes sociales. Ahora sí, sin más por el momento, este, bueno, como ustedes sabrán, como ustedes sabrán, esas transmisiones están más que nada enfocadas en cómo robustecer su Gamerscore. Muchos de ustedes dirán, bueno, ¿para qué importa esto? ¿De qué me sirve tener un Gamerscore alto, no sé, voluminoso? Pues, la verdad, la verdad, la verdad, para serles honestos, para nada. Pero, pero, sirve de mucho al momento de presumir con sus amigos. Yo siempre lo he dicho y lo repetiré una N cantidad de veces. Un Gamerscore robusto lo único que refleja es la regularidad con la que ustedes juegan. No los hacen un mejor jugador, pero eso sí, los hace un jugador conocedor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener mil puntos de dos Gears al 100%, o sea, tener dos Gears al 100%, ustedes serán muy buenos en Gears, pero no es lo mismo que tener diez mil puntos en Gamerscore. Es decir, ustedes podrán saber más acerca de diez juegos y no nada más se enfocarán en dos títulos en particular. Esta es más o menos la analogía con la que yo siempre navego al explicar de que para qué sirve un Gamerscore. Entonces, los hace conocer más títulos, ampliar su criterio, ampliar su panorama acerca de qué tan buenos juegos son algunos y qué tan malos son otros. Así que, bueno, sin más por el momento, nada más para darle esta pequeña introducción, porque muchos dirán, ¡Ah! Este hermano va a jugar Super Lucky's Tale. Pues no, no. La verdad es que esto es un juego exclusivo para Xbox, en realidad, pero el hecho de que esté ahorita en pantalla tiene muchas razones. Simplemente voy a mencionarles dos. Con este juego les voy a ejemplificar una técnica para mejorar o más bien para obtener ciertos logros quisquillosos que de cierta, de otra forma, les costaría mucho trabajo. Y la segunda es para recordarles que este título, Super Lucky's Tale, está disponible de manera gratuita si ustedes tienen Xbox Game Pass. De lo contrario, tendrán que pagar por él. Entonces, pues ya vieron así como que bajita la mano, les metí la cosquillita para que ustedes se emocionen en tratar de ganar estos códigos de Xbox Game Pass que tengo disponibles para ustedes. Y aquí los tengo, así que pónganse abusados, porque a lo largo de esta transmisión voy a regalarlos en el chat. Así que, bueno, sin más por el momento, entramos de lleno con otra bitáfora de un casalobros. Y como ustedes sabrán, a lo largo de las anteriores emisiones he compartido con ustedes muchos de esos tips que ayudan a mejorar este marcado. Y algunos de ustedes, bueno, más bien, algunos de estos tips por muchos de ustedes ya serán conocidos. Algunos van a decir, ah, no manches, esa ya me la sabía, no me vengas a dormir. No, bueno, probablemente muchos de ustedes ya lo sabían, pero muchas otras personas no. Así que dejemos que esas personitas que no conocían estos tips se nutran y conozcan estas formas de facilitarse la vida cuando se trata de obtener algunos logos. Y bueno, para empezar, para empezar, voy a recomendarles el primer punto que es el siguiente. Cuando se trata, cuando se trata de juegos de RPG, ustedes saben estos juegos que son muy característicos de las series Final Fantasy, los Odyssey. Por cierto, si no jugaron este título en 360, de la joya que se perdieron. Y así, ustedes sabrán que de repente hay muchos logros relacionados con subir algunos personajes, si no es que todos, a el máximo nivel. Obviamente, algunos personajes, bueno, más bien, algunos jugadores se casan con algunos personajes y son los que todo el tiempo están usando. Pero si un logro requiere que todos los personajes disponibles o todos los personajes jugables estén al máximo nivel, pues ahí es donde las cosas se complican. Porque si ustedes nada más usan algunos de ellos, los otros se van a quedar a un lado y ese logro jamás, jamás lo van a obtener. Entonces, podrá sonar como un consejo para principiantes, para noobs, como algunos dicen. No me gusta el término, pero en realidad en el mundo videofoyer, así se conoce a las personas que no conocen mucho acerca de algunos títulos. Pero no está por demás, como mencioné a algunos segundos, darles este consejo. Y entonces, ¿cuál es? Pues, ¿qué levelen? ¿Levelen? ¿Qué es levelear? Bueno, levelear es la técnica, la forma, la estrategia milenaria en que ustedes pueden hacer que sus personajes aumenten el nivel paulatinamente sin tanto esfuerzo. ¿Y cómo se consigue? Bueno, pues ustedes, depende del juego, depende si están jugando, como mencioné, en Final Fantasy o cualquier otro juego del género. Pues vayan a algunas zonas del nivel cuando el juego así lo permite y derroten a los enemigos una y otra y otra y otra y otra vez. Y así a la N potencia. Puede parecer un poquito tedioso, sí, lo es y lo va a hacer si ustedes lo intentan. Pero de lo contrario, tratar de subir a un personaje de manera orgánica, y con orgánica me refiero a de manera normal, conforme ustedes van progresando dentro de la historia, puede convertirse en un gran problema, en una espina en el zapato. Porque a veces, a veces, los juegos se terminan y nunca lograron conseguir que los personajes llegaran a su máximo nivel. Y si de repente el título en cuestión se pone un poquito exquisito o los desarrolladores dijeron, ¿Saben qué? Les vamos a complicar un poco la vida. Jamás lo dan a obtener, porque cuando ustedes reinician el juego, es probable, es probable que los personajes tengan que reiniciar con este. Es decir, se resetean los niveles y esa oportunidad de llevar al máximo a su personaje desaparece. Entonces, ustedes leveleen, vayan a una zona, por ejemplo, ahorita, ahorita, disculpen, pero es que Final Fantasy, si ustedes nada más escuchan RPG, y lo primero personalmente que llega a mi mente es justamente este título, Final Fantasy. Entonces, si ustedes de repente están jugándolo y tienen ya la libertad de explorar el mundo abierto de este título, pues vayan a algunas zonas donde hayan enemigos que les proporcionen una gran cantidad de experiencia cuando los derroten, den una vueltecita por ahí, y normalmente esos personajes reaparecen. Entonces, vayan. Yo lo que hacía en Final Fantasy era que derrotaba a un cactual que está cerca de la gasolinería. Lo derrotaba y regresaba, guardaba partida, avanzaba el tiempo y regresaba donde estaba el cactual, y por arte de magia reaparecía. Lo volvía a derrotar, así es. Les prometo que por lo menos se van a llevar unas cuantas horas de progreso, pero esas cuantas horas de tiempo no son nada comparadas con el tiempo que ustedes se van a tardar en tratar de subir a su personaje en cuestión. Así que busquen a un enemigo que les dé muchísima experiencia, que les dé muchísimo loot, y con loot les refiero a todos esos ítems que recogen cuando lo derrotan, y así hágalo una y otra vez. Sí, lo siento, nunca les dije que iba a ser un tip tranquilo, un tip quitado de la pena. No, les va a costar un trabajo, pero insisto, nada comparado, nada comparado con el trabajo que les gustaría tratar de sacar ese logro de otra forma. Y con esto se puede traslapar a cualquier otro título, no necesariamente un RPG. Así que recuerden que también esto se puede aplicar a un juego de carreras. Si ustedes de repente tienen una pista que les da muchísima experiencia para subir a su piloto de nivel, y la pista es relativamente fácil, no nada más por la trayectoria, por el recorrido, sino porque los enemigos que ustedes enfrentan, los rivales que tienen que vencer, son relativamente fáciles. Entonces den las vueltas que sean necesarias una y otra y otra vez. Ganen torneos, ganen peleas, ganen enfrentamientos, lo que sea. El chiste es que ustedes solitos van a detectar cuando lleguen un momento en el cual las cosas no se te compliquen tanto, pero que la recompensa que obtengan es directamente improporcional. Es decir, que ustedes hacen muy poco esfuerzo, pero al mismo tiempo tienen una gran recompensa. Entonces cuando ustedes detecten una zona parecida, explótela, explótela así al máximo, al máximo, al máximo. Créanme, créanme que lo van a agradecer después. ¿Por qué? Porque finalmente esos pequeños logros que requieren mucho tiempo invertido son los que justamente dejamos al final y a veces hasta nos aburre, a veces dices ¡Ay no! Ya no quiero volver a jugar ese título otra vez, nada más para sacar dos logros. Entonces, hágalo en el progreso normal de futuro y verán que su Game of Thrones lo va a agradecer. Quiero mandar saludos aquí a mi querido Gatolón. Créanme, saludos, un fuerte abrazo mi querido Gatolón. Dice King Omega, lo difícil es ponerle dedicación. Así es mi querido King Omega. Sé que es complicado, sé que a veces mucha gente no tiene como ese feeling, ¿sabes? No tiene como ese ADN de soportar ciertos títulos y cierto tedio cuando se trata de repetir una y otra y otra vez. Pero obviamente, pues estos tips van dirigidos a los achievement counters, ¿no? A la gente que nos obsesionamos por obtener un negro o mantener un juego al 100%. Sí, lo sé. Sé que cuesta un poquito de trabajo invertirle tiempo. Pero créanme que luego se acostumbran y hasta se les va el tiempo de volada. Este, me pregunta Gatolón, dice, ¿te la sabes en cuánto andas de Gamerscore? Me está preguntando, creo que, creo que, ah, ah, perdón. Este Xbox Latinoamérica le pregunta a Gatolón, ¿te la sabes en cuánto andas de Gamerscore? Mi querido Gatolón, y Gatolón responde que está en 99 mil, dos puntos. ¡Wow! ¡Wow! Mi querido Gatolón, muy buen puntaje. La verdad es que muy, muy, muy buen puntaje. Casi, casi 100 mil estás a prácticamente, vamos a hacer matemagia, 998 puntos. 998 puntos, estamos hablando de un poquito menos de 10 juegos, de tener el 100, 100 mil cerraditos. Yo te invito, amigo, que si de repente llegas a los 100 mil puntos, tomes un screenshot cuando alcances esa meta y no la compartas en redes sociales, estaría increíble. Créeme que si lo haces, nosotros te vamos a retuitear, vamos a compartir tu imagen para que todo el mundo siga tu ejemplo. Este, dice, Forbid Bike, dice, hola Xbox, mi querido Forbid Bike, bienvenido. ¿Cómo está la raza, Dark Sidious? Dice, hola Draven, mi querido Dark Sidious. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarte, mi querido Dark Sidious, con ese Shadow Tactics que por ahí cayó? Este, DPG dice, yo soy casi, dice, casi no se escucha bien, a mí me escucha el interferido. No, yo, 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 yo estoy siento, siento que escucho bien. A ver, permítame tantito. Ok, ok, no, yo me estoy escuchando bien, discúlpeme, estoy aquí monitoreándome para justamente tener, si de repente tienen un problema con el video o un problema con el audio, denle refresh y yo creo que con eso se solucionaría el asunto. Este, Ricardo dice, eres tú solo quien, eres tú solo quien consigue todos esos logros. Así es, mi querido, Ricardo, soy únicamente yo. La verdad, probablemente mucha gente puede que no me lo crea, ¿no? Porque, sí, para conseguir esta cantidad de puntos es difícil que una sola persona lo consiga. Pero, si ustedes me conocieran un poquito, sabrían que soy una persona obsesiva. Una persona, tengo trastorno obsesivo compulsivo. Para aquellas personas que no saben qué es eso, es un trastorno que hace que las personas hagan repetidamente unas cosas que a veces pueden ser insignificantes, como chasquear los dedos, tronar los dientes o, en mi caso, estar desbloqueando, desbloqueando los ojos. Y también mi trastorno hace que tenga también como una especie de paranoia. Paranoia así mínima. ¿Y a qué me refiero con paranoia? A que a mí no me gusta prestar mi cuenta para nada, a nadie. Créanme que incluso mi hermana o gente muy cercana a mí, mis familiares, me han dicho oye, préstame tu cuenta o préstamos tu consola para jugar en casa, para echar, no sé, Just Dance o cosas así. Y créanme que no se las presto. Y no porque sienta yo que me la van a volar o que me la van a mover algo ahí o que van a hacer compras con mi tarjeta. No, 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 no es eso. Ni siquiera es por falta de confianza, simplemente a mis adentro digo no, no, porque con un logro que me desbloqué, con un logro que me desbloqué, ya siento yo que yo no me gané ese logro, que no conseguí esa meta. Y, bueno, he de confesar que en algunas fiestas he puesto Just Dance y he estado con mis amigos jugando y ellos, bueno, si de cierta forma me han desbloqueado algunos. Para aquellos que vayan ahí con el chisme diciendo ah, pero alguna vez te vimos jugando con mis cuates. No sé, yo sé, pero yo no la presto, estoy presente. Entonces, yo soy el que saca prácticamente, bueno, el 99.9% de todos los logos que tengo disponibles ahorita en The Game Score son de su servidor y amigo. Pero, bueno, esa nada más era como para responder a Sicardo sobre su duda. Este, dice, dice Darcydios que, que no manches, él lleva 110 mil, o sea, ahí hay aguas, ¿eh, Darcydios? Aguas, porque ahí te están picando, te están, te están, este, están pisando los talones y al rato te van a dar la vuelta bien sabroso. Antros dice, hola Draven, ¿cómo estás? Mi querido Antros, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, Forbit Bike, dice que tiene 120 mil. No, bueno, ahí se están dando un llegue bien sabroso con los Gamers Core y me encanta, me encanta saber que ahorita en el chat hay gente, hay gente que adora los logos como yo. Siento que estoy hablando el mismo idioma y que estamos en la misma frecuencia. Dice Elite Águila. ¿Cuántos años tienes jugando para sacar logros, amigo? ¿A cuántos años tengo jugando? Ok, bueno, les voy a dar un rápido vistazo a mi Gamers Core para que salgamos de dudas. Este es mi Gamers Core. Bueno, creo que les voy a mostrar desde aquí, que es un poquito más fácil. Ahí está, este es mi Gamers Core, 978 mil 792 puntos. Y el número 13 que está en el ángulo inferior izquierdo, que es el que representa cuántos años llevo jugando en Xbox Live. Así es, 13 años. Prácticamente en la mitad de la vida de muchos de ustedes llevo jugando Xbox. Ahí está, 13 años, 978 mil. Y estamos a nadita de llegar al millón de puntos. Entonces, dice por ahí, mexicano loco, dice, apenas en España hubo un concurso para ganar un Xbox One X y varias personas hicieron más de 60 mil en un mes. Así que ya lo saben, chavos, échale ganas. Así es posible ganar esa cantidad en muy poco tiempo. Nada más que hay que saber. Yo ya les di a lo largo de estas ediciones bastantes tips para sacar esa cantidad de puntos. Y créanme que es posible. Nada más, como bien dice mexicano y como por ahí alguien mencionó, es cuestión de dedicación. Ustedes, impónganselo, digan, voy a sacar esta cantidad de puntos. Nada más por el simple hecho de obtener ese puntaje. No por otra razón. Siempre fui fan desde que trabajaste en la revista de Xbox. Quería tus recuerdos. Gracias por el saludo. Yo tengo 633,432 puntos. Un fuerte abrazo. Estamos viendo tu directo para saber las artes mágicas del desbloqueo de logros. Muchísimas gracias. Mi querido King Omega, gracias por seguir mi trayectoria. Y gracias a ti y gracias a todos los que han seguido mi trayectoria es que sigo aquí. Saludos, bebé. Por ahí te vi en el Atomic Show. Dice el mexicano loco. Así es, el dube de invitado, mi querido Atomic. Saludos hasta España. Un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos españoles. Este Andros dice que ya va por los 150 mil. Y bueno, llegó el momento. Kimisushi, besitos, guayabita. Alex dice que onda así por poco y no llego a verte. Gracias a todos los que están. Y bueno, llegó el momento. Ya di el primer tip. Que es justamente levelear en juegos de RPG. Levelen, levelen, levelen. Y derroten, derroten a Novi. No nada más 10, 20, 30, 100, mil veces al mismo enemigo. Y créanme, incluso cuando tengan a personajes ponchadísimos el juego se les va a facilitar más. Y por ende los logos van a estar cayendo como granizo. Llegó el momento de regalar el primer código de Xbox Game Pass. A lo largo de cada esta transmisión. Recuerden que voy a regalar varios. Así que pendientes. Y yo creo que la mejor manera de regalarlos y para que todos tengan la oportunidad es la siguiente. Voy a poner prácticamente el código así como va. ¿Por qué? Pues porque no quiero complicarles la existencia. Yo sé que eso de estarles mandando códigos así, pues de una manera encriptada. Ya sabes, ¿no? Gente que le pone signos de interrogaciones. Digo, cada quien lo regala, pero para hacer esto más dinámico voy a regalar el código así, directo. Y de hecho ustedes me están viendo que lo estoy apuntando. Así que rápido enciendan sus consolas. Enciendan su computadora porque recuerden que también pueden canjear este código entrando a la página de Xbox.com. Pueden canjear. Obviamente tienen que login a su cuenta. De lo contrario no van a poderlo hacer. Y este... O enciendan su consola porque en estos momentos pueden ganarse un código de un mes para Xbox Game Pass. No voy a poner dígitos secretos, nada. Ustedes pueden ir luego, luego cambiarlo. Y este... Para que lo canje inmediatamente. Entonces en este momento ya lo acabo de apuntar. Acabo de apuntar el código. Nada más dejen confirmarlo para evitar algún error. Recuerden que son cinco segmentos alfanuméricos. Y todos se escriben en mayúscula. Bueno, la verdad es que nunca he intentado escribir un código con minúsculas. Creo que al momento de ingresarlo no les permite poner minúsculas. Así que no se preocupen por eso. Nada más estoy confirmando que sí, que el código esté correcto. No vaya a ser que lo haya escrito mal. Y ustedes intenten una y otra vez. Ahí está. Ya escribí el primer código de Xbox Game Pass. Así que mucha suerte. Mucha suerte a todos los que están ahorita pendientes en el chat. Y voy a darle en este momento Enter. Enter al código para que ustedes puedan ganar. Entonces ahí les va. A la una, a las dos y a las tres. Ahí está el primer código de un mes de Xbox Game Pass para que se lo puedan ganar. Entonces, en lo que ustedes lo canjean. Ah, por favor. Quien se lo haya ganado, dejen aquí el comentario en el chat para que ya nadie siga intentándolo. Y para saber que ese código ya se usó y pueda usar y pueda canjear otro. Entonces, muchísimas gracias a los que están ahorita en el chat y seguimos con la lista de tips para sacar lobos. El siguiente, el siguiente tip para obtener un buen puntaje es el siguiente. Y este código, este tip es un poco mañosito. Es un poco mañosito. La verdad es que no recuerdo si alguna vez lo mencioné. O más bien, probablemente lo mencioné pero no me clavé mucho en el juego. Pero ahí les va. El siguiente tip es la dificultad del juego. Así es. Ustedes van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, bueno. Pues, normalmente hay juegos que les da un logro por acabarlo en distintas dificultades. Si el juego tiene tres dificultades, hay un logro por acabarlo en la menor, en la mayor, en la fácil, en la difícil y en la extrema. ¿No? Por así decirlo. Entonces, yo les recomiendo que siempre intenten acabar un juego en la máxima dificultad. Porque normalmente los logros de dificultad se stackean. Stackean. No stalkean. Se stackean. Es un término que se usa también en el artbot videojueguil. Que significa que cuando ustedes hacen una tarea muy difícil, todas las recompensas de las dificultades anteriores se desbloquean por arte de magia. Si el juego se los permite, siempre elijan la mayor dificultad y nada más con acabar una sola vez el título en cuestión, les van a desbloquear todos los logros de las dificultades anteriores. Ojalá corran con esa suerte. Ojo, no todos los títulos les permiten hacer eso. Hay juegos que sí, desafortunadamente, tienen que acabarlo una, dos o tres veces para obtener todos los logros relacionados con las dificultades. Pero si el juego se los permite, siempre elijan la mayor dificultad para obtener las recompensas de las dificultades anteriores. Y este tip es como de doble propósito, porque también otro tip que viene de la mano con este es justamente, y ahí les va el guiño guiño. Ustedes comiencen un juego en la menor dificultad y si el título les permite cambiar la dificultad durante su progreso, avancen la situación. O sea, ustedes están eligiendo easy, por ejemplo. Aváncele, campechanos, no se preocupen, ustedes van avanzando, aquí soltando plomo o conduciendo como viejitas, no hay ningún problema, porque la dificultad no les va a exigir nada, ni les va a poner peros, ni les va a poner trabas a lo largo de su progreso. Pero, ya acabando el juego, ya nadita, cuando ustedes sospechen que ya están en la última misión, o están a punto de enfrentar al jefe ponchado, al jefe final, cambien la dificultad del juego y pónganlo en difícil. Dos de cada tres veces, el juego detecta que empezaron en la mayor dificultad y pasa exactamente lo mismo que les dije al inicio de este tip. El juego va a detectar que todo el progreso lo hicieron en la mayor dificultad y cuando lo acabe les van a desbloquear todas las dificultades anteriores. Sí, es un poquito mañosito, sí, probablemente ustedes lo vean mal, pero finalmente es un tip para que muchos de ustedes no tengan que acabar dos, tres, cuatro y hasta cinco veces un mismo título. Entiendo perfectamente que hay gente que no tiene el tiempo, ajá, olvídense las ganas, olvídense de eso, el tiempo para dedicarle a un juego, no sé, tres horas diarias. Yo sé que mucha gente no tiene tiempo, entonces para ellos son estos tips para que aprovechen, para que aprovechen a dosificar su tiempo y aprovecharlo al máximo. Entonces, este es uno de los tips, a ver, a ver, aquí estoy aquí, ya no sé quién se ganó el código, regalo un código a los que estamos aquí, dice, pregunta Radamantis, más bien comenta Radamantis, ya regaló un código, pero nadie me ha dicho quién lo ganó, pero supongo, mexicano loco, mexicano dice, agradece por el código, quiero pensar que él lo canjeó y no, amigo, más bien te agradezco a ti por estar aquí en la transmisión, agradezco infinitamente tu apoyo, tus comentarios positivos y, pues, mexicano loco, pues, también agradezco que enloquezcas, porque así somos compatriotas, como todos los mexicanitos locos que estamos aquí en este hermoso país. Bueno, entonces, este, este es el otro tip que les doy, o no, más bien el otro tip que les comenté sobre lo de, este, la dificultad de los juegos. Ahora, finalmente, si ustedes quieren acabar un título dos, tres, cuatro o cinco veces, como pasa, por ejemplo, con Doom, que tiene cinco dificultades, que la mayor está peamrísima, allá ustedes, yo no les digo cómo jugar, yo no les, yo no les, yo no les tengo que decir cómo disfrutar de su título, pero sí les puedo decir cómo aumentar su Gamerscore, porque finalmente el objetivo de esta transmisión es justamente eso, que ayuden a, este, aportar con mis bajos conocimientos, este, eh, 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 ayudar con mis bajos conocimientos a que ustedes mejoren su score. Eh, blablabla, blablabla, dice Radamantris, dice, a mí me divierte mucho sacar logros en los juegos de Xbox, soy un cazalogros. Así es, Radamantris, bienvenido a, bienvenido a este club de cazalogros, porque somos muchos y somos machos. Bueno, y machos, también hay muchas machos, conozco muy bien. Y sobre eso, precisamente, hablando de los logros, eh, está el siguiente consejo, el siguiente consejo. Ustedes recuerdan que ya, desde hace un rato, ya existe la retrocompatibilidad entre títulos de 360 y Xbox One. Eh, no está la retrocompatibilidad al 100%, solamente hay unos títulos, por ahí hay una página, disculpen que no se las tenga en este momento, pero hay una página por ahí, donde está la lista de todos los títulos que son retrocompatibles de 360 en Xbox One. De hecho, a raíz de unos meses para acá, prácticamente todos los títulos de 360 que se están regalando en Games with Gold, todos y cada uno de los que son de 360 son retrocompatibles. Es decir, ustedes los pueden descargar directamente en su consola de One y ya lo pueden jugar directamente ahí. Y no tienen que tener un 360 para disfrutarlos. Y sobre mi tip, aquí está este, este más que un tip, es un recordatorio. Si ustedes de repente, y disculpen que ponga la mano así, pero es que tengo aquí un respaldo que me queda muy abajo, y ya me está cansado la mano de tanto gesticular. Desde que salieron los games, la retrocompatibilidad, prácticamente si ustedes dejaron algún título de 360 incompleto y ya es retrocompatible, ustedes pueden jugarlo en Xbox One y completar todos esos logros que dejaron incompletos, válganme la redundancia, en 360. ¡Ojo! Y por ahí están, y justamente este amable recordatorio me surgió porque hoy en la tarde justamente leí un comentario que la verdad lo único que hace es mal informar. La gente cree que los juegos retrocompatibles de 360 te vuelven a dar mil puntos en Xbox One, y no es así. Si ustedes ya obtuvieron mil puntos en ese juego, en la anterior generación, es decir, en Xbox 360, no les van a dar otros mil puntos en Xbox One. ¡Ojo! No va a pasar. No van a tener dos mil puntos de un mismo juego. Lo único que puede pasar es que si ustedes dejaron en 360 un juego con 500 puntos, cuando lo vuelvan a jugar en Xbox One van a poder desbloquear los otros 500 puntos para complementarlos, pero no van a tener otros mil puntos. No, imagínense, si fuera así, yo tendría no 970 y tantos mil, tendría un millón y fracciones, ¿desde cuándo ya habría ya roto un récord? Pero no, no se vayan con la finta, no mal informen, no pasa así. Sí, muchos de ustedes probablemente van a decir, ya, no, pues qué chiste. Pues, o sea, el único chiste es poder jugar en una misma consola títulos de dos generaciones, y es tan chido, ¿no? Mucha gente pedía eso. De hecho, la semana pasada, si no me equivoco, se acaba de lanzar una lista de 18, 19 títulos del Xbox original. Así es, de la consolota esa, esa negra gigante, se acaban de anunciar 18, 19 títulos nuevos que pueden jugar directamente en Xbox One. Y esa es la magia de la retrocompatibilidad. Así que ustedes saben, ya están aquí informados, recuerden que no van a poder tener más puntajes, simplemente van a concretar el puntaje que dejaron incluso en el momento. A ver, vamos a leer los códigos, perdón, vamos a leer los códigos, vamos a leer aquí los comentarios, dice Ramán, yo creo que es Super Lucky Stealth, están manchados los blocos de las monedas, saludos a Mystic Mexicano, dice, depende a veces mucho de la habilidad. Si eres bueno para los FPS, ven directo a las dificultades más altas. Si te cuesta trabajo jugarlo en normal y posteriormente jugarlo en la dificultad más alta. Así es, mi querido mexicano. En serio, Radamantis, a mí solo me faltan las monedas y el de no morir con la gata. Ahí dan 12 tips mis cuates a mis cuates aquí del chat. Qué bueno, me da mucho gusto que entre ustedes se ayuden. Y ahí les va el siguiente código, recuerden que voy a dar unos cuantos durante la transmisión. Así que pendientes, porque en este momento voy a regalar otro códidito acá, bonito, sabroso, delicioso, en el chat. Y disculpen que no haya tenido esto listo, de hecho, debería de haber tenido listos estos códigos nada más para hacer un copy-paste. Pero, este, híjoles, no sé si ustedes, algunos de ustedes vivan aquí en la Ciudad de México. Pero, justamente, hoy venía de un lugar... Ay, acabo de poner esta cosa mal. Ay, de veras que estoy bien tonto. A ver, permítame tantito. Ok. Aquí es... Ajá. Ahora sí, disculpen que no, que me esté tardando. MD. Ajá. Muy bien, ahí está, IMC. A ver, antes de terminar este código, les voy a dar un tip más. Si de repente ustedes empiezan a recibir muchas invitaciones, muchas, muchas invitaciones como las que están viendo en pantalla, lo único que tienen que hacer es irse a configuración. A ver, permítanme, aquí, perdón. En configuración, se van a... Por aquí está la de notificaciones. Aquí está, notificaciones. Y le quitan las notificaciones. Entonces, todas esas invitaciones que les van a estar llegando, se van a bloquear y no van a recibir ninguna más. Como pasa ahorita, está bien que me estén invitando, pero, pues, estoy ahorita ocupado, chicos, así que déjenme invitarme porque se hace un poco incómodo. Este, sigamos con el chat. Digo, con el chat, sí. Con ingresar el código. Listo. Ya lo ingresé. Vamos a ver si están todos los dígitos y los números... correctos. A ver, ya nada más voy en el tercer segmento. Bla, 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 bla. M6. Ok. Ahora, mi querido mexicano loco, ya te ganaste un código. Te invito. Digo, finalmente tienes el derecho de hacerlo. Nada más que sí te invito a que permitas que alguien más se lo gane. Para que seamos parejos, ¿no? Como una bonita comunidad que todos se permitan la oportunidad de ganar un código. Entonces, tienes derecho. Yo no te... Yo no... Yo quién soy para decirte que no participes nuevamente. Lo puedes hacer. Pero, pues, dejemos como camaradas que somos, bonita comunidad, insisto, a que alguien más se gane el código. Entonces, vamos. Voy a mandar este código en este momento para que cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes pueda ingresar y se gane otro necesito de Xbox. Xbox Game. Paz. Ahí está otro código. Nada más, por favor, recuerden, necesito que me digan si ya se cambió el código para que deseche esta tarjetita y no la vaya a regar. Permítame tantito, porque se me está escurriendo un poquito el mocas. Por aquí dice Alba Dyson. Me cachis. Acabo de entrar y justo ya sortearon un código. Mi querido Dyson, no te preocupes. Por cierto, bienvenido. Aquí hay otro código. No se desesperen, porque tenemos todavía más, más a lo largo de esta transmisión. Spamen, Alcastroso, jajaja. No se crean qué pasó. Tranquilo, Mystic, porque entonces de aquí sí te podemos banear, ¿eh? A ver, dice Mauriños. Mauriños dice, gracias por el código. Ah, bueno, Mauriños se acaba de ganar un código de Xbox Game Pass. Qué buena onda. Muchísimas gracias, Mauriños. Un fuerte abrazo. Aplausos a querido Mauriños. Y ahora sí, aprovecha todos los juegos que tienes. Tienes un catálogo de más de 100 títulos en Xbox Game Pass. No manches, siempre me cuesta trabajo pronunciar las tres palabras que me permiten hacer. Xbox Game Pass. Entre ellos está Super Lucky's Tale. Juegalo, juegalo, juegalo. Está disponible dentro de eso de manera gratuita. Entonces, se acaba de ir al segundo código, pero no se desesperen. Todavía tenemos media hora de transmisión y tenemos más códigos para regalar. Así que tranquilos, estén ahí pendiente. Y bueno, ya mi querido Mauriños se lo acaba de ganar. Dice, fíjate que ha pasado juegos offline y al momento de conectarme no me los da. Ah, pues ahí les va el asunto, mis queridos amigos. Porque justamente relacionado con el comentario que acaba de hacer mi querido King Omega. Yo te dije hace rato King Omega y no me corregiste. King Omega, un personaje de Marvel. ¿Conocen a King? Ah, bueno, ya estoy variando. Ah, porque por cierto, no sé si ustedes saben, pero yo soy gran, 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 gran fan de los cómics. Aparte de ser fan de los videojuegos, soy gran fan de los cómics y gran fan del cine japonés. Entonces, no nada más me las doy de desbloquear logros, sino de tener muchos. De hecho, ustedes no sé si ven atrás. Ah, no, es que este mueble que está aquí atrás, que tiene ahorita juegos, estaba lleno de cómics. Pero ahora ya mis cómics están de este lado. Tengo como tres muebles de este tipo. Acá, que ustedes obviamente no los alcanzan a ver porque están fuera de pantalla, pero acá tengo una cantidad increíble de cómics. Entonces, soy muy fan de ellos. Y ahorita que justamente me acabo de leer el nick de King Omega, me acordé de King Omega, que es uno de los personajes, de estos jovencitos de cabello rosa, que forma parte de esta nueva generación de mutantes, que es un mutante, como su nombre lo dice, nivel Omega. Pero bueno, ya estoy debariando. Ven cómo se me va la onda. Por favor, cuando de repente empiece a debariar, aterrícenme. Porque se me va muy, muy gacho el asunto. Se me van las cabras al monte. Pero bueno, regresamos con el tip de los logros glitcheados. Así es, así es. Si ustedes son fans de desbloquear logros, en algún momento, en algún momento, invariablemente, se han topado o se toparán con el problema de los logros glitcheados. ¿Qué es un logro glitcheado? Bueno, un logro glitcheado es un logro que, por alguna razón, no salta en el momento. Por ejemplo, si hay un logro de ganar una carrera en primer lugar en fuerza, por poner un ejemplo, ustedes llegan en primer lugar y el logro no salta. Y entonces, de repente, dices, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasa? No salta y no salta y no salta y se quedan así como... ¿Qué hubo? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues, a eso se le llama un logro glitcheado. Por algún problema en la Matrix, por algún problema en la programación o qué sé yo de Oaxaca, el logro no salta en el momento, pero créanme, créanme que tarde o temprano lo va a hacer. No se preocupen, no se desesperen, no se jalen el cabello, ni vayan a la regadera y se quieren aburcar de esta. No, relájense, tranquilos. Siempre los logros terminan por saltar. Algunos tardan, algunos prácticamente, y de hecho la mayoría, yo creo que el 95% de los logros totales que existen saltan en el momento. Pero hay unos que se tardan un poquitito. ¿A qué se deba? Pues, discúlpenme que no lo sepa, pero son causas que desconozco. Pero de que saltan, saltan. Y créanme, si ustedes son cazadores de logros, saben perfectamente que eso pasa y que eso se puede solucionar. Por ejemplo, ¿ustedes no les ha pasado que de repente están jugando, a mí me pasó recientemente, que estás jugando, no sé, PUBG, por ejemplo, ¿no? Estás jugando PUBG y de repente estás acá, bien entrado, y me empezaron a saltar logros de Gears of War. ¡Ajá! Me saltaron logros de Gears of War de haber acabado unos capítulos en cooperativo. Y yo, ¿qué? Así es. Resulta que cuando yo estaba jugando PUBG en ese momento con mis amigos, no me di cuenta, o sea, o no le tomé importancia de que me saltaban los logros, porque me la estaba pasando campechano, y nunca me di cuenta que saltaron o no. Obviamente en ese momento no me saltaron, pero por alguna razón los logros se guardaron ahí, como que se quedó en el sistema que se habían desbloqueado, desbloqueado, y como que entró en trance, entró en un coma inducido el sistema, y recientemente me saltaron así, ¡plup! Me saltaron como, como cuatro, como tres o cuatro logros relacionados con acabar los capítulos en cooperativo. Yo me quedé, ¡ok! Entonces, este es un indicativo de que tarde o temprano, imagínense, desde que salió el último Gears of War a la fecha, pues ya tiene un rato, este, imagínense cuánto tiempo pasó, pero ese es un indicativo de que tarde o temprano salta, no se desesperen, relájense, tranquilos, incluso, y esa es la historia triste que les iba a contar aquí, pongan, pongan musiquita de violín, porque esto sí es muy triste. Recientemente, para ser exactos, la semana pasada, tuve un problemilla, que si ustedes me siguen en redes sociales sabrán a qué me estoy, a qué me estoy refiriendo, tuve un problemilla con mi Gamerscore, de los 978, un buen día mi score amaneció con 650 mil puntos, y yo cuando lo vi me quedé, ¡¿Qué?! Así de, ¡qué demonios está pasando?! ¡Quítense! Yo así estaba así enloquecido, pero ya luego me cayó el 20, luego ya me tranquilicé y dije, a ver, relájate, tranquilo, aquí no está pasando nada, y recordé que no era la primera vez que me estaba pasando, bueno, más bien, me recordé que no era la primera vez que me había pasado, entonces dije, a ver, tranquilo, esto no puede, no puede durar mucho, y sí, efectivamente, a los dos días, mi Gamerscore regresó, o a los dos días y medio, más o menos, mi Gamerscore regresó a la normalidad, y esto nada más es un consejo, es un recordatorio de que puede pasar, tal vez no a todos, tal vez es un grupo muy reducido al que nos puede pasar, pero sucede, y la solución es guardar la calma, tranquilizarse, y saber que tarde o temprano el sistema va a detectar que hay una falla por ahí, y lo va a solucionar, tranquilo, de hecho, dentro de mi desesperación me comuniqué con soporte técnico y dije, ¡Oiga, chicos! Está pasando esto, y esto, y esto, y esto otro, y me dijeron, tranquilo, joven, tranquilo, no se preocupe, a ver, le vamos a dar seguimiento a su caso, tranquilo, y me atendieron muy bien, entonces, eso, como sea, transmite tranquilidad, transmite calma, y todo se solucionó, así que si ustedes, de repente, se topan con un logro glitchado, o hay alguna falla con su Gamerscore, tranquilos, porque tarde o temprano se va a solucionar. Obvio, hay algunas personitas, y ahí sí va un mensaje para los que quieran pasarse de listillos, hay algunas personas que mediante programación, mediante algunos trucos, o mediante algunas técnicas truculentas, alteran su Gamerscore, ajá, y eso tarde o temprano el sistema lo detecta, y si les bajan o les banean la cuenta, entonces no tienen ningún derecho a reclamar, o sea, ¿cómo es posible que si ustedes truquean su Gamerscore, al rato salgan con que, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Por qué me hicieron esto? Y ya saquen las antoches y quieran marchar al ángel de la independencia. No, ustedes saben perfectamente que hicieron algo malo con su Gamerscore, que hicieron algo malo con su Gamercard, así que el sistema no se equivoca. El sistema sabe perfectamente en dónde estuvo la falla, y toma las medidas necesarias, así que tranquilos, si ustedes son buenos jugadores como me imagino que lo son, porque estoy completamente seguro que los que estamos en este momento viendo el video, somos gente legal, gente derecha, no se deben de preocupar en lo absoluto por qué esté pasando esto, así que tranquilos, tarde o temprano se va a arreglar el asunto de los logros clichados. Nada más, no necesitan desinstalar el juego, volverlo a instalar, repetir la misión, repetir la carrera, no, tranquilos, relájense, tarde o temprano les va a desbloquear. Es más, si no les salta cuando están jugando otro título, les puede saltar mientras la consola está apagada. Cuando menos ustedes se den cuenta van a encender la consola, van a ver su marcador, y ya va a estar el logro desbloqueado. Y créanme, seguramente muchos de ustedes, y no estoy leyendo ahorita los comentarios, porque si ustedes se fijan, he estado todo el tiempo dirigiéndome a ustedes. Estoy seguro que mucha de la gente del chat se ha topado con ese tipo de logros lichados, y me van a dar la razón, y saben perfectamente que tarde o temprano se solucionó. Ahora voy a leer los comentarios, les voy a dar el espacio necesario. Dice, ya me quedé sin código, dice King Omega, estoy bien nervioso, tranquilo, mi querido King, todo el mundo puede ganar, relájense. Anunciaron ayer que van a sacar el mes que viene el catálogo de Lumo, NBA 2K17, WOK, para que aprovechen a jugarnos. Ah, por cierto, por cierto, antes de que se me olvide, ya ven que se me va la onda, este fin de semana, este fin de semana, este próximo viernes, sábado y domingo, o si no es que el sábado y domingo nada más, va a estar disponible de manera gratuita PUBG, para todos los que sean usuarios de, sean usuarios Gold. Disculpenme, en la transmisión pasada me equivoqué y dije que era la semana pasada, pero no. PUBG va a estar de manera gratuita esta semana, esta semana de, ay, permítame, pero es que la verdad es que no sé ni en qué día vivo, y tengo que decirles con exactitud, qué días va a estar. No sé si va a estar desde el 20, desde el viernes 20, pero de que estoy seguro que va a estar disponible de manera gratuita, 21 y 22 de abril, de eso estoy completamente seguro. Alguien en el chat que me corrija si es desde el 20, o va a estar nada más 20 y 21, va a estar disponible para todos los usuarios Gold, PUBG, así que aprovechen, es un gran juego. Confieso, confieso que tiene algunas pequeñas fallas que no termina de convencerme. Lo siento, chicos, tengo que decir la verdad. Saben perfectamente que yo me caracterizo por no andar con pelos en la lengua y decir las cosas como son. Tiene algunas fallas todavía, todavía le alcanza un poquito, un poquito para alcanzar, para, 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 le falta un poquito para alcanzar su potencial, pero es un juego. Ahora, aguanten porque es probablemente que el fin de semana presenten algunas fallitas porque van a estar saturados, va a estar así, así de saturados los servidores. Pero aguanten, vara, tranquilos, relájense, y si ustedes no tenían Gold, por lo menos vayan y cómprense una tarjetita de tres meses al Oxxo para que puedan disfrutar de este juego, que la verdad está muy, muy bueno. Yo juego, juego, juego con su, con su hermanito Fortnite, pero de vez en cuando, y si usted, de vez en cuando juego PUBG también. Entonces, si ustedes van a estar ahí, manden invitación y nos echamos unas partiditas bien sabrosas. Dice Radamantis, dice, es una mini rifa para los que estamos viendo esta transmisión. Voten, chavos, voten, voten, voten. Dice, no, mi Radamantis, no sé a qué se debe la votación, pero bueno. Mystic dice, a mí me pasó eso con DMC, o sea, David May Cry, y salieron cinco meses después. Imagínense, a Mystic le salieron logros de DMC cinco meses después. Vean, ven cómo tarde o temprano se desbloquean. Alva Dyson dice, ajá, como, se está riendo y dice, como cuando quise sacar el logro de matar a Ram en Gears of War, en locura. Lo maté como cuatro veces y nunca le dio el logro hasta que pasaron unos días. Ahí está, ven, me están dando la razón aquí en el chat. Yo sé de lo que hablo, chicos, yo sé de lo que hablo. Por algo soy el Lord de los Globos en México. Radamantis dice, recomiendan juegos logreados, logredos, ah, recomiendan juegos logredos de Game Pass. Yo les recomiendo a IDAR. De hecho, mi querido Radamantis, ya hice, si ustedes no sé, ojalá hayan estado al pendiente de mis transmisiones anteriores. Yo ya hice un recorrido por todos los títulos que están ahorita disponibles en Xbox Game Pass. Y hice las recomendaciones justo de cuáles son los juegos que deben de jugar para aumentar su Game Score. Y así, tienes toda la razón, IDAR es uno de ellos. Da los mil puntos en menos de una hora. Está facilísimo. Nahual manda unos emotes. Muchísimas gracias por tus emotes de Master Chief. Están bien chidos, Nahual. Mexicano loco dice, a mí me pasó dos veces, uno con Back to the Future. En este caso, se resolvió el problema iniciando el juego de nuevo y me pasó con Rise of the Thumb Rider. Dos logros me saltaron dos meses después. Juega Brothers Radamantis. El juego está chido y son mil puntos seguros. De Launch A Zero, dice, a mí me pasó una vez que se desbloquearon todos los logos del DLC de Let's For Dead y yo nunca los compré. Ok. Ay, muy bien. Mystic, dice, Brothers, como en 3, 4 horas te lo acabas al 100%. Así es, King Omega, dice, así es verdad. Vi la publicación de la falla de los puntos. Ahí está. Y se arregló pronto. Radamantis, yo lo jugué en 360 y en One y a los dos te da logros. Así es, el Brothers de 360 y el Brothers de One te da... Es uno de los títulos que son como excepciones a la regla. Cada uno te da mil puntos. Si juegan los dos, tanto la versión de 360 como la versión de One, cada uno les va a dar un logro. Más bien, cada uno les va a dar sus respectivos mil puntos. Ciro dice, a Nel, a mí me... A mí me... Nunca... Ah, muy bien, perfecto. Nunca... Digan no al hackeo. No al hackeo y obviamente no a la piratería, chivo. Chavos, por favor. No digan jamás. Digan no a la piratería. Dice, hasta Enforcements lo reconoció. Dice, Elite Águila. Dice, tienes canal de YouTube. Estaría bien recomendaciones de juegos fáciles de lograr o juegos cortos y también de juegos difíciles. Así es, mi querido Elite Águila. Tengo mi canal de YouTube. Si ustedes pueden... Si ustedes quieren ir a suscribirse, búsquenme en YouTube como SirDravenOficial. Ese es mi canal de YouTube, SirDravenOficial. Y ahí prácticamente todas las repeticiones de todo lo que juego, lo subo para que esté a la disposición y esté de consulta de todos y cada uno de ustedes. Dice, King Omega dice, cuando solía jugar Gears of War 3, se podía desbloquear seriamente 3.0 con un programa llamado Horizon. Yo nunca lo saqué porque está bien difícil legalmente. No, no hagan nada de esas cosas. No, no hagan, chicos. Tarde o temprano les va a caer la justicia y se nos va a cargar el payaso. Aguas, no sé, quieran hacer los mistillos. Mystic dice, este fin de semana que pasó fue el de Wildlands y este fin será gol de PUBG. Ahí está. Justamente nada más quería que me... Ah, ahorita por allá dieron la fecha desde el jueves hasta el domingo. Ok, perfecto, dice Radamantis y dice Cicardo que PUBG va a estar gratis del 19 al 22 de abril. Es decir, desde el jueves hasta el domingo va a estar gratis PUBG. Cuatro días de PUBG gratuito, por favor. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Quieren códigos de Game Pass? Pues aquí tenemos. Pero disfruten, disfruten este PUBG este fin de semana que se va a poner bien sabroso. Dice, ah, bueno, Muflet, me acaba de dar follow. Muchísimas gracias. Muflet dice mexicano. Dice, ah, Let's Shift. Dice, es un juego también, es una película interactiva. Así es, que por cierto está también disponible para los usuarios de Xbox Game Pass. También da mil puntos muy sencillos. Y por último ya estoy jugando Let's Shift. Está padre la primera vez, pero sacar todos los finales sí está tedioso. Ni modo, Radamantis, nadie dijo que sacar logros fuera cosa fácil. Créanme, nadie mejor que yo para decirles que a veces es muy tedioso estar sacando y sacando logros. Pero todo sea por un Gamerscore sabroso y nutritivo. Dice, Cyber, dice, soy nuevo. ¿De qué sirven esos puntos de Xbox? Una parte de presumir con tus amigos y que sea un reflejo de la cantidad de veces o el tipo de juegos que pruebas, pues en realidad no sirve de gran cosa. Pero está bien bonito. Es como cuando ustedes iban a la farmacia, y me encanta hacer esta analogía, cuando ustedes iban a la farmacia y dejaban sus iniciales en la maquinita. ¿De qué servía dejar sus iniciales en la maquinita? Pues de nada. Pero cuando llegaban otros jugadores y veían sus iniciales, decían, ¡Ah, chico! Ya llegó Joaquín, ya llegó Sir Reven y ya dejó sus iniciales. ¡Ay, este güey es bien vago! Voy a tratar de romper su récord. Y la gente lo intentaba y no lo conseguía, como actualmente pasa. Pero para eso sirven los logros, chicos. Y de repente, hay ahí por ahí unos programas que se llaman Xbox Awards, una cosa así, que da premiesillos, una cosa así. Voy a tenerle más información respecto a ese programilla que está ahorita disponible y que impuso Xbox ya hace algunos ayeres, para que ustedes sepan para qué pueden funcionar los logros. Voy a regalar Xbox Rewards. Así es, mi querido Misty. Perdón, es que ando todo desfasado. ¡Otro código, chicos! ¿Quieren otro código? ¡Qué! ¿Quieren otro código? ¡Qué! No los veo activos, ¿eh? La verdad es que yo no los veo en el comentario diciendo, Tío Draven, por favor, ¿quiere un código? No, la verdad es que los veo muy apagados. Creo que este código me lo voy a tener que guardar la semana, para la semana que entra. Porque, pues, no los veo. No los veo como muy animados, chicos. No los veo como muy interactivos. No veo comentarios. Tío Draven, quiero código. Tío Draven, dame código. No, no los veo. Los veo muy apagadones. Se me hace que me lo voy a guardar, ¿verdad? Eso es lo que ustedes quieren, que me lo guarde, ¿verdad? Quieren que me lo guarde, que los lo meta ahí al baúl de los recuerdos, que se olvide en el baúl. A ver, a ver. Slides dice si queremos. La Unshiro dice yo. ¿Cómo de que no? Claro que queremos código. Si, Carlos Draven, tío, necesito un código para alcanzarte. ¡Ah, muy bien! A verdad, a mí el Xbox Rewards nunca me dio nada. King Omega no queremos parecer hambre. No, no, no. No es que quieran parecer hambrientos. No, simplemente les estoy pidiendo que interactúen, que digan, quiero códigos, pónganse truchas. Bueno, Nahual, todos muy bien quieren códigos. Perfecto. Muy bien. Porque de repente como que se me apagan, como que de repente como que los veo aburridores. Y tengo que hacer algo. Este es el equivalente a que si estuviéramos en un evento, yo les estaría aventando playeras. ¿Saben? Así. ¿Quién quiere playeritas? ¿Quién quiere playeritas? Y les estaría aventando playeras a todo el público. Bueno, este es el equivalente. No tengo playeras. O más bien no puedo, no puedo aventarles playeras porque de que las tengo, las tengo. Pero, pues, esta es la forma de motivarlos, que los despierten. No les pido otra cosa más que pongan ahí sus comentarios, que me spamen, así, bla, 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 bla. Dice, dice, se llama Xbox Live Rewards y funciona mediante juntar 5,000 puntos al mes para que te depositen dinero y puedas comprar juegos y películas. Es cierto, no tiene mucho que ver con logros, pero tienes toda la razón, Miquel. Me voy a informar más sobre eso. Es que a veces de repente mi Gamertag tiene dinero y tenía que ver con eso de los rewards. Dice, acabo de canjear 70,000 puntos de rewards y me darán como 300 pesos. Muy buenos, muy buenos. Pero ahí les va. Ya creo que me la paso platicando. Muchos decían, han de decir, chaval, este güey, ¿cómo habla? Parece merolico, ¿no? Pero ni modo, chicos. Mi trabajo, parte de mi chamba es justamente el platicar, el hablar, el mantenerlos expectantes, emocionados. Y miren, por ejemplo, ahorita sigo hablando. No sé de dónde demonios estoy sacando tantas palabras en tan poco tiempo. Y al mismo tiempo estoy pasando todo el código al chat para que nada más con presionar un botón se transfiera un mesecito de felicidad. Nada más voy a confirmar que el código esté correctamente escrito. Listo, ya está Ahora sí, nada más, mi mexicano loco Y también a mi amigo Ay, permítame que por aquí estaba su nombre Ya se me perdió, mi querido Mauriños Mexicano, mexicano Loco lindo y Mauriños lindo Nada más les pido de favor que ustedes ya se ganaron Su código y los felicito Y los apapacho y les doy toda la buena Vibra, este, ahora demos Demos la chance a las demás personas para que tengan La misma oportunidad de ganarlos, chicos Recuerden que yo no puedo decirles que no participen Pero pues como la bonita comunidad que somos Demos la oportunidad a todos los demás Así que ahí les va Este, ahí les va Les va el código A la una, a las, ah, ¿verdad? Pensaron que iba a contar hasta el uno No, pues ya en estos momentos el código se acaba de ir Ahí está en el chat Cangelo inmediatamente, nada más recuerden Que sí les pido de favor que En el chat, quien lo haya canjeado Diga, ya lo canjeé, muchísimas Gracias, bueno, no me agradezcan si no quieran Me da igual Finalmente esto yo no lo hago para que ustedes me agradezcan Yo lo hago porque los quiero Y porque los amo Y porque muchas cosas Así que nada más con que me digan Ya lo canjeé, basta Entonces, nada más que me digan Para poder desechar esta tarjeta Y no se me vaya a revolver con las otras Porque, este, porque Entonces, si sería, estaría dando códigos usados Y planeta, no me late ese asunto Este, a ver, no sé Díganme quién lo canjeó, por favor Y es lo que pasa eso Y ya estamos a punto A punto de terminar Creo que Sicardo Creo que Sicardo Canjeó Muchísimas felicidades Mi querido Sicardo 05 Muchísimas felicidades Por canjear este código Ojalá lo aproveches al máximo Este Aproveches al máximo Esta gran, gran, gran Galería Este gran catálogo De títulos de Xbox Game Pass Que están disponibles ahorita Para todos ustedes Más de 100 títulos Y los que faltan Y los que faltan Se acaban de sumar bastantes juegos de Xbox Original Se acaban de sumar De sumar algunos estrenos Y los que vienen De hecho, está Sea of Tips Está Sea of Tips Para todos los que tienen Xbox Game Pass Está Sea of Tips de manera gratuita El juego está completo No necesitan hacer otra cosa Más que comprar su membresía De un mes de Pass Y tienen disponibles Más de 100 juegos ¿Qué más quieren, chicos? ¿Quieren unas chicuelas? ¿Quieren unos chicuelos Que les estén echando aire Mientras juegan? Híjole, si fuera posible Créanme que lo haría Pero, ah Si ni yo la tengo Imagínense Pero bueno Ah, get out of here No importa Ahora sí Vámonos Vámonos por el último El último título El último Perdón El último título El último consejo Para desbloquear logos Que viene de mi experiencia En jugar Una X cantidad de títulos ¿Y qué tiene que ver? De hecho, esto Me encanta este tip Me encanta este consejo Porque mucha gente No lo conoce Y mucha gente Cuando yo lo he compartido En varias ocasiones En mis redes sociales Y mucha gente Cuando lo comparto Se queda No manches ¿En serio se puede hacer eso? Pues sí, chicos Se puede hacer Por lo sencillo Lo casual Lo hogareño Que puede considerarse Este tip ¿Y en qué radica Este consejo? Bueno Pues la verdad Lo único que tienen que hacer Es para empezar Tener Una liga Así es Chicos Son una liga Una liga de caucho elástico Como muchas que conocemos Caucho plástico Caucho elástico Una liga Y una moneda De preferencia Monedas chiquitas Para ustedes Si son Viven en la Ciudad de México Pues prácticamente De 50 centavos Que son Una cosita De nada De hecho Caben Caben casi En una uña Así es Entonces Monedita Y liga Así es Y ustedes van a decir Ustedes van a decir ¿Qué demonios? ¿Qué tiene que ver eso Con sacar logros? Ah Es que ahí va el tip Y este es un tip Muy divertido Muy interesante Y que les puede Les puede servir De una manera Muy, muy fácil ¿Qué tienen que hacer? Bueno Pasa Pasa lo siguiente Y para eso Quería mostrarles Precisamente El juego De Super Lucky Tales Vamos a dejar Que el juego Avance Y en lo que el juego Avance Voy Hacerles Algunas Observaciones ¿Qué es lo que Tienen que hacer? Bueno El juego Es como de conducción Normalmente Pasa en los juegos De conducción A veces A veces Pasa en los juegos De aventuras Hay algunos logros Que tienen que ver Con Conseguir O caminar Una X cantidad De kilómetros O avanzar Una X cantidad De millas Dependiendo el título A veces Que ustedes Terminan los juegos Resulta que no Alcanzaron La cantidad Necesaria De kilometraje Si es que se trata De un juego De conducción O no O no Recorrieron Una X cantidad De distancia En caso De que sea Un juego De aventuras Tienen que Haberlo hecho Aquí Bueno Pues ¿Qué pasa? Pues pasa lo siguiente Que hay veces Que ustedes Pueden Configurar Por así decirlo O pueden Es que ¿Cuál es la palabra Correcta? Pueden trabar Pueden trabar Sus controles Para que De esta manera El personaje O el auto Si es que Es un título De aventuras O de conducción Esté dando vueltas Como loco Así es Así es Hay forma De hacer Que el juego Haga las cosas Con sí solitos Sin que ustedes Pongan Un dedo Sobre Control ¿Qué es lo que Tienen que hacer? Bueno Pues como les mencioné Tienen que tener Una Una Este Una Liga Una liga De caucho elástico O caucho plástico Como así quieran Decirle Y una moneda Y de preferencia Ojo De preferencia Tenga Una Un carga Y juega ¿Cuál es el carga Y juega? Bueno pues es este cable Que prácticamente Pueden sustituirlo Con algún otro cable Que tenga una entrada De mini USB Aquí Aquí en su control Tiene entrada De mini USB Y que tenga Del otro extremo Una entrada De USB Estándar ¿Para qué? Porque con esto De cierta manera Vamos a evitar Que el control Se apague Porque si Si por alguna razón El control Se apaga El avance Se va a ir Al demonio Entonces Lo primero que tienen Que hacer A ver vamos a Vamos a hacer La prueba Ojalá en este título Me lo permite Vamos Vamos a A saltarnos Esta escena La verdad es que Quise usar este juego No sé si me lo No he tenido la oportunidad De jugar este Super Lucky Tens Pero de que me gusta De que me late Como se ve Me late Como se ve Nada más Permítame tantito Este Slide Dog Saludos Como no Como no A ver Vamos a arriesgar Vamos a saltarnos Todo este Este Ok Creo que Creo que no me lo permite No me lo permite Porque Ah La cámara Está como muy fija La cámara Está como muy fija Pero bueno Creo que Creo que con esto Esto sería Lo que están viendo En pantalla Es prácticamente Lo que sus personajes Podrían hacer Si por alguna razón Ustedes hacen esto Vamos a Vamos a ponerle pausa Para empezar Y digamos que Voy a ponerles un ejemplo De como quedaría Su control Si ustedes Usan Las ligas Las maravillosas Ligas Yo lo he usado Y les confieso Yo lo he usado En títulos como Final Fantasy Hay un logro En Final Fantasy Donde tienen que recorrer Una X Distancia Lo he usado En juegos como My Night Club Es un juego de conducción Muy bueno Por cierto Si ustedes tienen la oportunidad De jugarlo Háganlo Está muy chido Lo he jugado Lo he usado en títulos Como The Crew Por ejemplo Need for Speed Y en uno Y recuerdo No porque el juego sea bueno De hecho el juego es horrible Un juego de Superman Que salió para Xbox 360 Así es Salió un juego de Superman Para Xbox 360 Y prácticamente Todos estos títulos Tenían un común denominador Que incluían un logro Que les pedía Que recorrieran Una X cantidad De distancia Entonces lo que ustedes hacen Es Fijar Su control De una manera Que quede Pues quede Algo parecido A esto Si lo alcanzan a ver Si, si Claro que lo alcanzan a ver El chiste es hacer O más bien Fijar las palancas De una manera En que El auto O el personaje Se la pase dando vueltas Sobre su mismo eje No que esté No que esté dando vueltas Solito Así como trompo No más bien Que empiece A girar Que ustedes sepan Que está avanzando Una X distancia Después de hacer eso Lo único que tienen que hacer Es Presionar O dejar Una moneda Y que la moneda Presione El botón Correspondiente A acelerar Si es que es Un auto O simplemente Quitar la moneda Porque cuando se trata De un juego de aventuras No necesitan Presionar otro botón Más que El estar avanzando Y los sticks Nada más Pero si se trata De un auto Tienen que dejar Presionado el de acelerar Porque de lo contrario No Hay veces Que los botones De acelerar Están aquí Más bien El botón de acelerar Está aquí Si no Pueden fijar El gatillo De la misma manera En que estoy fijando Yo estos sticks Pueden fijar El gatillo Que normalmente Ahí está El botón de acelerar Conectan Su carga Y juega Y deja La consola encendida El tiempo Que ustedes quieran Toda la noche Un par de horas Un par de días Como ustedes quieran Ya ustedes Sabrán Cuanta luz Quieren gastar Eso es asunto suyo Y eso es tarea Que les corresponde Pero este Este tip De las ligas Es una cosa Increíble Sobre todo Porque nadie Quiere estar Una vez que acabado En el juego Nadie quiere estar Conduciendo un auto Como loco A lo largo De una pista Una y otra vez Y gastar De tres a cuatro horas Que es lo que a veces Tienen que invertirle Extra Cuando terminan Un juego O terminan La historia Entonces Un par de liguitas Una monedita Que si es necesario Que si es necesario Fije el botón De una acción En particular Dejan Por ejemplo Aquí Aquí está Mi carga Y juega De hecho Le puse una extensión A mi carga Y juega Presionan Bueno Bueno más bien Meten el botón De USB Ahorita me va a parecer Que lo desconecte Porque cada que ustedes Ponen este tipo De cable Se medio Desconecta El control Y así lo dejan Vean Prácticamente Así luciría Su control Con unas ligas Así bien coquetas A ver Permítame Porque no lo estoy No está luciendo Chido Con unas ligas Bien coquetas Con un carga Y juega Que va a impedir Que su control Se desconecte Porque una vez Que se desconecta El control Prácticamente El personaje O el auto Se quedan Inmóviles Y ya todo ese progreso Que según ustedes Están Están obteniendo Mientras ustedes Se van a dormir O se van a bañar O van a comer O llevan a la novia Al cine Que se yo Pues se va a ir al demonio Porque el personaje El juego ya se puso En pausa Pero este cablecito Va a evitar Que su control Se apague Y las ligas Van a evitar Que el personaje Se quede parado En el auto Y es bien sencillo Es bien sencillo Es bien fácil Dice Max Schiff Dice que ese truco Lo compartí Lo compartí Desde Death Racing 360 Así Es un truco Que a pesar De que ya Es legendario A pesar De que mucha Gente Ya lo conocía Hay otras Personas Que no lo conocían Y la verdad Ay Me di Me di un ligazo En el pechito Oh Pero es Es muy 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 bueno Este Este truco Pruébenlo En serio Pónganlo a prueba Si es que ustedes Se han enfrentado A un juego De ese tipo Y van a ver Que es una cosa Maravillosa Dejen Dejen configurado Bien su control Dejenlo conectado Apague la tele Y dejen toda la noche Si es que así Ustedes lo quieren La consola Verán que Al otro día Que ustedes regresen Si no les faltaba Mucho de progreso El logro Habrá saltado Solito Solito Habrá saltado Y esto Muchos juegos Se lo agradecerán Porque igual Tienen ustedes Muchos títulos Que nada más Les falta un logro Dos logros Y son relacionados Justamente A este tipo De acciones Es bien fácil Es bien sencillo Max Shift Dice Manda saludos A todos Soy Marshall Ah mi querido Marshall Bienvenido Que bueno Que andas por acá Digo perdón Que apenas Esté Apenas esté usando Perdón Apenas le esté dando Un vistazo Al chat Pero es que Estaba explicado Justamente Este asunto De las ligas Yo he usado Cables de USB Largos En vez del Carga y juega Ya llevo Ya llevo fregados Como tres cables Ok Ay mi querido King Omega King Omega Pues quien sabe Que les haces Saludos Ah perdón Buenas noches Marshall Dice Soy Altair Lo de las ligas Lo usaba mucho Gears of War 3 y 4 Por los créditos Fíjate nada más También se usa Yo no sabía Que se podía usar Para ese tipo de juegos Para el Gears 3 Y el Gears 4 Pero que buena onda Que mucha gente Le dé otro tipo de usos En otros títulos En Forza Horizon Hay un logro Para recorrer kilómetros En línea Pues ahí está A veces cuando el juego Es en línea Es muy difícil Sacar este tipo De logros Porque a veces Los servidores Los desconectan Por inactividad Pero como ustedes Están dando vueltas Pues no están inactivos En realidad Así que Aprovechenlo Aprovechenlo Y créanme Y créanme que lo van Lo van a ¿Cómo funciona En Dead Racing El truco? Híjoles No me acuerdo Lo que tenía que hacer En Dead Racing No me acuerdo Que tenía que hacer En Dead Racing Voy a Voy a A buscarme Eso de tarea Y este Lo que tenía que dejar Fijo Era el stick De la palanca Como no tiene Control total Sobre Sobre La cámara Tienes que tener Un control total Sobre la cámara Para que el personaje Esté girando Una y otra Y otra vez Y aquí como no tienes Control total Pues nada más Tendría yo O sea Por mucho que fije Yo al personaje Perdón Pues de nada ¡Ah! Me caigo Pues de nada Me sirve Que esté pegado A una pared Porque tampoco Está caminando Miren Como que se para Pero bueno Finalmente entendieron De que va el asunto No se necesita Mayor ciencia Ni tener un diplomado En biología molecular Para entender Cuál es el objetivo De los De las ligas De caucho Así que Sáquenle provecho No nada más A este tip De las ligas Sino a todos los consejos Que les he dado Y verán Verán que tarde O temprano Su Gamerscore Lo va a agradecer Y así como la gente Que estuvo compartiendo Su marcador Aquí en el chat Muchos de ustedes En algún momento Me van a llegar aquí O van a irme a las redes sociales A agradecer Y me van a decir Fleven Gracias a tus consejos Ya aumenté 10 mil Esta semana Ya aumenté 20 mil 30 mil 50 mil En este mes Y ahí vamos por ti Me va a dar mucho gusto Que mucha gente Tenga esa meta De aumentar su Gamerscore ¿Por qué? Pues por el simple gusto De hacerlo Y ya para despedirme Nos vamos Nos vamos Pero con un código más De Xbox Game Pass Voy a romper la regla Voy a romper la regla De nada más Dar 3 Y nos vamos a ir A 4 códigos 4 códigos de Xbox Game Pass Para que ustedes Puedan disfrutar No nada más De Super Lucky's Tale Sino de todos los juegos Que están disponibles Ahorita en el catálogo De Xbox Así que Dice Dice Mystic Que en dos meses Aumentó casi 40 mil De Gamerscore No Muchísimas felicidades Mi querido Mystic Está muy cañón Yo lo sé de sobra Que es muy complicado A veces desbloquear logros Y sobre todo Cuando ustedes ya están Con un Gamerscore De mi tamaño O sea Pues sí Es que De otra forma De describirlo No existe Cuando ustedes ya tienen Un Score Choncho Como el de Stellion Como el de Rove Como el mío Cada vez ya es más difícil Desbloquear logros Porque Pues ya los Los logros O los juegos Que tienen logros Ya son un poquito Más complicados Ya les tienes que Dedicar más tiempo Y la regularidad O la rapidez Con la que saltan Los achievements Ya no es la misma Es como Hagan de cuenta Que es como Un juego de RPG Mientras más Elevado sea El nivel de su Personaje Más difícil Va a ser Aumentar de nivel Pues prácticamente Así pasa con el Gamerscore Mientras más Gamerscore Tengas Más difícil Va a ser Desbloquear logros Y obviamente Los logros Que desbloquees Van a ser por juegos Que van a estar saliendo A la venta Que son relativamente sencillos O porque le dedicaron Más tiempo A los que dejaron atrás Entonces Nos vamos Nos vamos Dice Daxidius Que si jugaré Geo Blade Quiero jugarlo Quiero jugarlo La verdad es que Últimamente he estado Pues ya sabes Es escaso Es escaso De brutes Es escaso De fondos Pero si quiero jugarlo Ahí tengo Tengo este título De ahí En mi lista De pendientes Y créanme Que le voy a dar Una oportunidad Porque Que ganas Que ganas Le traigo A ese título Bla 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 Bueno pues Creo que ya nadie Quiere Ya nadie quiere Códigos Creo que Creo que se fastidiaron Creo que fueron Demasiados Creo que fueron Demasiados Probablemente Probablemente Ya no Ya no quieren Este Más códigos Quieren comprar La membresía Pues está bien Está bien Les daré chance Que la Que la compren Les daré chance Que la compren Para que Sepan el trabajo Que les cuesta No es cierto No es cierto Ahí les va Un codiguito Como no El último de la noche Para aquellos que van llegando Híjoles Es una pena Pero recuerden Que este es el cuarto Código de la noche Cuarto y último De repente Hubieran llegado Un poquito más temprano Para aquellos que van llegando Apenas Y hubieran tenido No nada más una Ni dos Ni tres Hubieran tenido cuatro Bueno ya Están teniendo la cuarta Pero hubieran tenido Otras tres oportunidades De ganarse un código De Xbox Y en paz Llegaron tarde Pero esta es la última Chance que tienen Así que Pónganse abusados En estos momentos Estoy ingresando el código Disculpen que Que ya no haya Contacto visual Bueno pues que en realidad No hay contacto visual Porque no me están viendo Ni Más bien Ustedes me están viendo Pero yo no los estoy viendo A ustedes Entonces nada más Dejen confirmar Ajá A ver Espérenme tantito Por acá Ajá Muy bien Ahora por acá Por acácito Ajá Por último Acacito Acá Acá Ajá Y por último Ok ya Confirmado Lo escribí bien Así que ustedes Todos ustedes Los que están ahorita En el chat Pueden ganarse Este último código De la noche Último código De la transmisión Y por último Ya nada más Para agregar Gracias Gracias infinitas Por su apoyo Gracias por seguirme En mis redes sociales Gracias por contar Con Gracias por permitirme Contar con su Con su Con su preferencia La verdad es que Cuando ustedes van Y me dejan un comentario Drebel Gracias Gracias a ti Me dediqué a los videojuegos Gracias a ti Me dediqué a las reseñas Yo te he leído Desde que estuviste En la revista de GM Yo te leí Desde que estabas En la revista de Xbox Yo leí tus reseñas En la revista de Maxim En la revista de Conozca más Cuando hacen eso La verdad es que a mí Me llena de alegría Porque con una sola persona Créanme Con una sola persona De ustedes Que haya quedado marcada Por mi trayectoria En los videojuegos Con esa persona Me doy por bien servido Y me llena de alegría Y me llena de lucha Muchísimas gracias A todos por su apoyo La verdad es que esto No sería posible Sin todos Y cada uno De ustedes Así que por el momento Me retiro La verdad es que Los adoro Como no tienen idea Y recuerden Recuerden Nos vemos aquí Dentro de 15 días Aquí en el canal de Mixer No olviden también Seguirme en mis redes sociales Ya lo dije hace unos cuantos minutos Pero no está Por demás Repetirlo Síganme en Arroba Sir Dreven Ese es mi Twitter Síganme en Arroba Sir Dreven También síganme En mi canal de YouTube Sir Dreven Oficial Y pues prácticamente Síganme También si quieren Ustedes No sé Igual no lo desean Pero síganme En mi página de Facebook También Sir Dreven Oficial Igual como es Mi canal de YouTube También es mi Canal de Perdón Mi página de Facebook Entonces Ya El último código El último código Este De esta noche Se va Se va ¿Quién lo va a ganar? No lo sé No lo sé Puede ser Melón Sandía Puede ser la vieja del otro día No lo sé Pero en estos momentos Se está yendo el código Chicos Se está yendo el código Ya se fue Se va Se va Se va Se va Se va Se fue Se fue el código Y nada más Recuerden Nada más Por favor Pónganme Sicardo Ya te ganaste un código No te atrevas a canjear este código No te atrevas Dale chance a alguien más Mi querido Sicardo Ya se lo ganó También el maurinho También ya se ganó uno Y si no me equivoco También por ahí Se ganó Mexicano loco Se ganó el otro código Entonces Quien se lo haya ganado Nada más Pónganme Pongan aquí En el chat Ya me lo gané Drever Este Muchísimas gracias O abrazos Lo que sea Déjenme un comentario Nada más Para saber que alguien más Se ganó el código Recuerden En cada transmisión En cada transmisión Voy a regalar códigos Entonces Estén pendientes Porque muchas sorpresas Muchas sorpresas Están Están por venir Nada más Me espero A que aparezca El afortunado Permítanme Es que estoy moviendo Aquí algo Nada más Este Estoy esperando Que el afortunado Ganador Se haga presente En el chat Para despedirme Y para hacer Hacer Válida El canjeo Porque luego dice Pues corregó Los códigos Usados Yo si no se vale No, no, no Aquí no se valen Ese tipo de trampas Aquí puro código Derecho Derecho Y al filo A ver por aquí No sé Quien se lo ganó Sigue preguntando Forbit Bike Dice Quien se lo ganó Sigue preguntando Spartan Revenge Dice Muchas gracias hermano Nunca me había ganado nada Oh Feli Feli 91 Al parecer Feli 91 Se acaba de ganar El código Ah perfecto Perfecto No manches A mi me da muchísimo gusto Que gente que en su vida Se había ganado algo Ni siquiera un maldito chicle Me da mucho gusto Ser yo Ser yo Quien le haya Obsequiado Pues no tal vez directamente Pero si la oportunidad De ganarse algo Y que sobre todo Aprovecha al máximo Felicidades Mi querido Feli 91 Por haberte ganado Este código De Xbox Game Pass Y no nada más a ti También a Mexicano Loco También a Mauriño Y por supuesto También a Sicardo 05 Que se ganaron Estos códigos Para que disfruten Como muchos Como muchos Ya lo estamos haciendo De esta maravillosa experiencia Que es Xbox Game Pass Y bueno Por mi parte Ha sido todo Ojalá se le hayan pasado Increíble Ojalá se le hayan pasado Muy bien Recuerden Mi nombre es Fue y seguirá siendo Joaquín Duarte Mejor conocido En el bajo mundo Como Sir Draven Y recuerden Y recuerden Que cada Cada logro Cada logro Cuenta Así que Por mi parte Es todo Ojalá se le hayan pasado Muy bien Un fuerte 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 abrazo A todos ustedes Recuerden Felices juegos Disfrutar De este maravilloso Mundo videojue Y bueno No me queda más que decirles Desearles a todos Una feliz Una feliz tarde Una feliz noche Pax